Presentamos a los contendientes del clásico Salvador Oñate. Con el número uno, S.E. Corona Cruising, Alejandro Gómez. Número dos, El Barobampo, Martín Utrera. Número tres, Mar Rojo, Gilberto Carvajal. Número cuatro, A.G. Jess Stepp, Luis Farfán. Número cinco, Illusion Impala, Orlando Monterrosas. Número seis, Rey Cartel, Jair Baez. Número siete, Blue Crash, Osvaldo Cervantes. Número ocho, B.R. Enamorado, Aarón Gómez. Ocho minutos para el post. Ocho minutos para el post. Número nueve, C.B. Gato Cockboy. Carlos Baltazar. Es el clásico Salvador Oñate. División. Arranca. Blue Crash empieza a dominar. Pegado al riel está S.E. Corona Cruising. Acelera el paso El Barobampo. Viene con todo. Rey Cartel. Rey Cartel se adelanta con la victoria. Arranca. träume. Gracias. Tras imponerse en el clásico Salvador Oñate, ya se encuentra en el círculo de ganadores número 6, Rey Cartel. Castrado a la San de 3 años, creado en México por Everardo Musquiz El Guizábal. Pertenece a Rancho El Gigante. Entrena Ismael Ayala. Montó Yair Baez. Para ganar a los triunfadores de este clásico Salvador Oñate, nos honra con su presencia en el círculo de ganadores el Dr. Lemus, en representación de Don Salvador Oñate. Muchas felicidades a todo el equipo de Rancho El Gigante por este triunfo de Rey Cartel en el clásico Salvador Oñate. Gracias. 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 Gracias.